Continuamos con más de TV Sur Noticias, gracias por estar con nosotros en este jueves, las tasas de interés, un tema interesante, muy cambiante en el transcurso del año, y es el tema que vamos a tocar precisamente con don Danilo Montero, el director de la oficina del consumidor financiero que ya está enlazado con nosotros vía Zoom. Don Danilo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos como siempre, ¿Qué podemos esperar con el panorama actual y lo que resta de este dos mil veintitrés con las tasas de interés? Muy buenas tardes, Johan, un saludo cordial a ustedes y a todos los que nos siguen. Vamos a ver, vimos, creo que habíamos hablado en algún momento, vimos un aumento muy fuerte y rápido de las tasas de interés para combatir la inflación. Ahora la inflación, ya todo parece indicar que está relativamente controlada, por lo menos en Costa Rica, no así, por ejemplo, en Estados Unidos, y entonces en Costa Rica se plantea la pregunta de qué tan pronto debieran bajar las tasas de interés. La expectativa definitivamente es que las tasas tienen que bajar. Lo que no está claro es si el Banco Central va a querer bajarlas tan rápido como la subió o si lo va a hacer pero muy lentamente, las va a ir bajando pero lentamente. De manera que entonces uno, por supuesto, a falta de la bolita de cristal tiene claro de que las tasas solo tienen un destino ahorita, para abajo. Lo que no puede uno anticipar es con qué velocidad, con qué fuerza van a bajar. Uno esperaría que de aquí a diciembre el Banco Central se convenza de que la inflación la tiene controlada y por lo tanto uno podría esperar que baje uno o dos puntos porcentuales en la tasa de política monetaria que está en en siete y medio y entonces la podría bajar tal vez al seis, cinco y medio, que todavía estaría bastante por encima de lo que todo parece indicar que la inflación. Pero eso es lo que uno podría en este momento anticipar con relación a las tasas. Don Danilo, y con ese panorama que usted nos explica, ¿cómo pueden hacer las personas, los vecinos de Pérez Celedón y diferentes partes del país que nos están viendo a esta hora, para hacer proyecciones? Por ejemplo, a mitad de año se querían comprar una casa, un carro, invertir en algo, ¿cómo hacer con proyecciones, con un panorama tan volátil? Sí, porque una cosa es la tasa de política monetaria que establece el Banco Central y otra cosa es la tasa de los préstamos. La tasa de los préstamos toma como referencia que se fija en la tasa del Banco Central, pero también toma en cuenta, toma en cuenta otros factores. Y entonces, perfectamente podría ser que el Banco Central baje la tasa de interés y no necesariamente baje las tasas de los préstamos. De manera que entonces la recomendación a las personas sería, si usted va a sacar un crédito que es de corto plazo para pagarlo en cuatro, cinco, seis meses, incluso un año, yo me esperaría, me esperaría a que las tasas de interés terminen de bajar. Si está pensando en un crédito a largo plazo, veinte, cinco, treinta años, habría que considerar la posibilidad de que entonces sí, puede ser que nos alcance la baja tasa de interés, pero ojo, tengan cuidado de que no quede una tasa piso muy alta, porque podría ser que uno se amarre a una tasa de interés alta y después las tasas bajan y no se aprovecha uno de ese beneficio. Así que entonces son dos cuidados que valió la pena tomar en cuenta en este momento. Perfecto, gracias a don Danilo Montero, la próxima semana estaremos ampliando un capítulo más sobre las tasas de interés, un tema muy actual, cambiante y que vale la pena tomar en cuenta para sus bolsillos. Vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, todavía tenemos más información que compartir en este jueves aquí en TV Sur Noticias.